¿También cree que los bancos han sido coñetes, como dijo el presidente? A ver, lo que yo diría, en línea con lo que señala el presidente, es que hace dos o tres días asistí a la cuenta pública del Banco Estado, liderado por Daniel Ockman, una cuenta pública bien completa, que se ve como el Banco Estado está en todo Chile, hay más de 100 comunas que solo está el Banco Estado, con una sucursal. Y había un gráfico bien decidido al respecto, que tenía que ver con las colocaciones, es decir, con los préstamos que hacen los bancos en distintas dimensiones, hipotecario, de consumo, comercial. Y se veía que Banco Estado durante el 2023 ha habido creciendo sus colocaciones, y todo el resto de la banca decreciendo sus colocaciones. Y uno diría, chuta, tal vez Banco Estado perdió recursos, ¿no? Aumentó sus utilidades en el 2023 respecto al 2022. ¿Qué es lo que dicen estos dos elementos? Que el Banco Estado fue creciendo sus colocaciones en comparación al resto de la banca, y por otro lado que las utilidades del Banco Estado aumentaron, significa que hay espacio para que los bancos tengan una conducta y un comportamiento, digamos, menos conservador que el que han tenido hasta ahora en términos de sus colocaciones. Así que creo que técnicamente, cuando uno ve los datos, es bastante claro que hay espacio para más préstamo en mejores condiciones. ¿Usted cree que han exagerado esta actitud que usted califica de conservadora? Bueno, siempre cuando uno hace un comentario de este tipo es muy difícil porque no sabe lo que en economía llamamos el contrafactual, es decir, no sabes cómo hubiera sido si ellos se comportaran distintos. Pero la gracia es que tenemos a Banco Estado, y esa es la gracia, entre otras cosas, de tener banca pública, en que uno puede ver en el comportamiento de Banco Estado, un comportamiento mucho más, digamos, contracíclico, es decir, la economía estaba un poco contenida y Banco Estado iba aumentando sus colocaciones. Pero es que tiene un rol social el Banco Estado. Ojo, porque... O debiera tenerlo, ¿no? Sí, pero, pero, el Banco Estado está obligado a no perder. A no perder, pero no a cuánto ganar. Pero ganó, pues. Eso es lo que estoy diciendo. Pero su margen de arriesgarse es mayor en parte de bien social. Bueno, puede ser. Yo no digo que en esto sea un tema de voluntad, necesariamente. Porque además me imagino que usted sabe que, obvio que los... Yo creo que no entiendo bien una cosa cuando dicen que están siendo coñetes, ¿están diciendo que prestan poco o que prestan caro? O las dos. Yo me imagino que, habría que preguntárselo al presidente, pero me imagino que se refiere a las dos cosas que en general lo que se reclama. Pero mire aquí... Ah, eso es interesante. ¿Qué le reclaman a usted respecto a los bancos? Más que especular, me gustaría repetir este punto. Cuando uno ve Banco Estado, uno ve de forma bastante clara que el 2023 era posible prestar más, prestar en mejores condiciones, porque Banco Estado, por ejemplo, las condiciones hipotecarias de Banco Estado son mucho mejores que el resto de la banca. Entonces se podía prestar más en mejores condiciones y ganar utilidades como gano Banco Estado. ¿Y qué será? ¿Que los bancos no quieren ganar plata? No, no, yo no creo que tenga que ver con eso. Esto puede tener diversas explicaciones. Yo creo que si ya es especulativo, a mí no me corresponde especular... ¿Cuál es la queja que usted escucha? Cuando usted va... ¿Cuál es la queja hacia la banca? La que usted ha escuchado. No, lo que uno conversa con empresas. A mí me toca conversar con todas las empresas, incluyendo los bancos, por supuesto. Uno lo que conversa es que efectivamente las condiciones crediticias son complejas, que está muy apretado el mercado. Eso tiene diversas explicaciones. Desde el punto de vista de la política pública, por supuesto que nuestro rol más importante es generar mejores condiciones. Lo hicimos. Nosotros hicimos el FOCAPE Chile Apoya. Es el FOCAPE más grande que ha habido en la historia de Chile después del primer FOCAPE que se hizo a propósito del COVID. Es decir, a más de 140.000 empresas fueron financiados sus créditos a través de estas garantías que da el Estado. Por lo tanto, nosotros... Lo nuestro no es... Ya, pero aquí está con los bancos, le preguntaba yo. ¿Es que qué? ¿Que prestan poco? Sí, los ministros... Nuestro rol principal no es ser comentaristas, sino que actuar, hacer políticas públicas y es exactamente lo que hemos hecho. Ya, pero la queja entonces que a usted le hacen es que prestan poco y caro. Claro, eso es lo que si uno conversa con, digamos, por ejemplo, con empresas de la construcción que han tenido muchas dificultades. Y por eso, de nuevo, cuando las empresas de la construcción nos dijeron eso, digamos, desde el 2022, ¿qué hicimos nosotros? Creamos un programa especial de garantías para situaciones excepcionales. Lo enfocamos en la construcción en el corto plazo. Este programa se llamó el FOCAPE, el Fondo de Garantías Especiales. Y ese fondo tuvo dos fines. Por un lado, dar garantías para empresas constructoras y, por otro lado, disminuir, a través también de garantías, disminuir el pie que tenían que pagar las personas para efectos de poder comprar una casa. Y eso aumentaba la demanda para más casas. Así que nosotros tenemos un diagnóstico. Creo que en buena hora existe Banco Estado que nos permite comparar y además permite que la banca tenga un rol menos contractivo del que hubiera tenido sin Banco Estado. Y además, más allá de este análisis, hemos hecho la pega. Y la pega es justamente construir estas políticas para sortear la situación.